En el video de Cachimayo para la ruta Así que vamos a disfrutar y hacer la autopista del tejido Pero bueno, el hecho está en el momento en que tenemos que dar Una culta que sepa la esperación territorial Y también Y de ahí pasando la laguna de Huayco sobre la mano izquierda Y sobre la mano izquierda que se ve Para luego meter atrás esta laguna y entrar al mar La prácticamente hermosa laguna que es la que no puedo ahorita mostrar Y aquí en Cruzpat vamos la bajada de Chinchero Urubamba que es pista afirmada Hasta el campesino colonial de Mara Pueblo Mientras tanto El migrante reciba ese Que nos trae desde Guarupondo Corría el riesgo de que De perder tiempo Y nos cruzamos con un vehículo Cuatro, por cuatro no, cuatrimotos quiere decir Realmente numerosos Porque precisamente al no haber una experiencia de hecho de moto Como que también el valle nos va a esperar un poco Y nos vamos a cruzar con nadie más Vamos a ver la calle Los ciclistas Trabajamos la velocidad de un poco También Cruzar todo el pueblo de Mara El hermoso pueblo de Mara Todo Antes de bajar a Uruguay Desarrollo Desarrollo poblacional La placita Por ahí podíamos voltear hacia Y por acá ya nos vamos De la entrada hacia la salida Que debe estar hasta la pista de por nubes Y ya de cierre nevado ya es que nieve perfecto Lamentablemente ahí Aquí están todos los coches que están esperando hacer Como también para hacer el tour de salinera Realmente todo Estamos conociendo marita oceánica la pista Y matando a Uruguay Y ya no hubiera corrido el riesgo de una acción Lo cual va a ser realmente muy importante Donde uno puede encontrar el curso Bien señores estamos Me imagino que a Uruguay va a demostrar llegando Los buses turísticos Estaban de vuelta me imagino A volante del campo Unos 5-10 minutos después de lo que nos hemos conocido Y ya estamos en Y vamos claro Empece de telefonía Río Vilca anota por la pronunciación equivocada del máforo Y luego tomamos la ruta que hoy vamos Y también es un equipo Son 9.34 Son 9.34 pondríamos Sería jugula Un grupo diarios Un grupo diarios Ahí sí Animal A La Vale Vamos Vamos Hola Bien Más información www.mesmerism.com